Hola chicos, hola chicas, aquí tenemos un nuevo video de Dragon Ball Rage Bueno, en verdad, hoy les voy a traer un truco de... como un autoclick, por decirlo así Que es muy bueno, en el link de la descripción les voy a dejar mi Discord, que yo tengo un clan Si se quieren unir para hablar conmigo, grabar conmigo, yo voy a avisar por ahí cuando vaya a grabar Y bueno, también se los dejo en la descripción el enlace, pueden descargarse Discord Si quieren también lo pueden usar por la página, si no quieren descargárselo Y bueno, vamos a mostrarles como es este truco del autoclick Bueno chicos, como ven, aquí está el grabador, es este de aquí, que me imagino que lo pueden ver Es este de aquí, que se llama, que sale Tinis Task, algo así Bueno, este es el grabador, el truco, el autoclick, por decirlo así Bueno, ¿cómo se usa? Se usa fácil, es muy sencillo Le hundimos al punto azul, un segundo Simplemente me puse el mouse para que se viera el mouse Le hunden a este punto azul y hacen lo que quieran hacer, que repitan Yo les recomiendo un minuto, que lo dejen ahí por un minuto Pero yo lo voy a dejar en 30 segundos que tampoco están mal Solamente es una recomendación, pero depende de cuantas veces le pongan Y hacen lo que quieran, atacan, ki, defensa, agilidad, lo que quieran Para agilidad también tengo otro truco, pero si este video llega a dos likes Voy a subir el otro truco de agilidad en el próximo video Vamos a ver Está bien, 30 segundos Le hundimos al punto rojo que ahora va a salir que está grabando El punto rojo es que está grabando Y lo paramos Ahora, vamos a hundirle aquí a esta Como esto, un tornillo y una llave Aquí una llave No, no sé cómo se dice Vamos a buscar entre estas opciones Sit, esto de aquí, que está de cuarto Lo hundimos Y va a salir esto Playback, repeat Bueno, y aquí le sale cuantas veces quieren que lo repitamos Bueno, si ustedes quieren repetirlo las veces que quieran Yo le voy a poner dos Le vamos a hundir Y ahora, ¿cómo vamos a empezar a grabar? A que el personaje haga lo que nosotros hicimos Le damos aquí Por cierto, en el link de la descripción del grabador se los voy a dejar En la descripción Ahora, le hundimos esta flecha así como verde Así Y listo Yo no estoy haciendo nada Te los puedo asegurar Yo no estoy haciendo nada Ahí mismo está Está haciendo lo suyo Como ven aquí arriba Voy a mover esto un segundo Sale el tiempo que va Y aquí salen las veces que Que se ha repetido Y la Y cuánto se va a repetir ¿Ven? Cuando esto llegue a 30 segundos Van a ver que yo no he hecho nada Y el mismo grabador va a hundirle al botón azul Un segundo Ahora Ajá El mismo grabador le hunde Y sigue Y sigue Y sigue Hasta que ya vuelva a llegar a 34 35 segundos Que fue que grabamos ahí Este Este mini Esta mini parte Para que el personaje repita Y se para Es muy sencillo de usar Y sirve mucho Yo No lo he usado Eh Solamente lo he usado de prueba Pero no para subirme los stats Bueno, sí Me ha subido stats Pero lo he probado Simplemente con un poco el ataque Y ya está Pero ponle 1000 1500 ataques 2000 Algo así Y porque Simplemente me descuide Pero era para ver si funcionaba bien ¿No? Le puse varias veces A ver si Cuantas veces podía repetir Pero bueno Entonces como ven Funciona perfecto Ya se ha parado ¿Ven? Si lo quieren parar Creo que le tienen que No Tienen que bloquearlo Yo Les recomiendo bloquearlo Y que lo tengan dentro de la página De Rolox ¿No? O sea De los que están jugando Por ejemplo Yo juego en pantalla pequeña Pero si ustedes juegan en pantalla completa Eh Les recomiendo No van a necesitar eso ¿No? Así que bueno chicos Esto ha sido todo el video No olviden suscribirse Darle like Recuerden que mi discord Y el link De este grabador Va a estar en la descripción Y bueno También Dos likes Para que en el próximo video De Dragon Ball Rage Suba el truco este De la agilidad Y bueno Eh También Si quieren Me dejan en los comentarios Si quieren Así una tipo serie De entrenamiento De torneos Cosas así De Dragon Ball Rage Y bueno Hasta la próxima Adiós